La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Hoy nos encontramos en la Escuela República del Perú, escuela emblemática con 81 años de existencia, formadora de generaciones de estudiantes, para presentar el instrumento técnico que es el PADEM. El propósito de este PADEM es mejorar la educación de todas y todos los estudiantes de nuestra comuna. Queremos fortalecer la educación parvularia y en ella el empoderamiento de nuestras educadoras de las nuevas bases curriculares, de la articulación con los niveles de primero y segundo, de considerar el juego como un instrumento de aprendizaje para estos niveles. Y además queremos generar la primera sala multiuso para el aprendizaje de estos niveles. En educación básica queremos fortalecer el área del lenguaje. Para ello estamos entregando nuevamente bibliotecas de aula. Queremos fortalecer también el aprendizaje de las matemáticas para nuestros docentes y obviamente para nuestros estudiantes. En educación media queremos empoderar a nuestros docentes de los programas de estudio. Queremos seguir ofreciendo a nuestros estudiantes los recursos para que desarrollen las actividades de sus especialidades. Queremos también, como pilar fundamental, fortalecer la educación de adultos de la comuna. Junto con lo anterior, damos importancia al proyecto de integración escolar, que es un transversal de apoyo a todos los distintos niveles que nosotros trabajamos para los niños con necesidades educativas especiales. Queremos también fortalecer el arte, la cultura, el cuidado del medio ambiente, el deporte, ofreciendo a nuestros estudiantes una educación integral. Esta administración se ha encargado de transparentar los recursos económicos que recibe cada uno de nuestros establecimientos, implementando la plataforma CGR, que permite que cada establecimiento tenga claridad de todos los recursos que recibe. Por último y no menos importante, es destacar el fortalecimiento de la alianza con la Dirección de Salud y en el Ministerio de Educación con el Departamento Provincial Santiago Sur. Para finalizar, quiero entregar a todas las comunidades educativas un mensaje de esperanza, de fortaleza, en que somos capaces de educar con equidad, con inclusión, y lo más importante, que ofrezcamos a la comunidad de San Bernardo, una educación de calidad para todas y todos nuestros estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!